Todo empezó en una noche de mayo Cuando el alcohol hizo que rozaras mis labios Todo surgió en mi cuarto y muy despacio meditando cada paso que iba dando Después de aquello no cruzamos palabras Los nervios se adueñaron de la calma Te fuiste sin apenas seguirme la mirada Castigando mis manos, maldiciendo mi cama Nadie lo sabía, aquella noche tú fuiste mía Yo no sé si por ti rompería las olas del mar Para escaparnos de aquí, lejos a otro lugar Yo no sé si podrías dejar todo atrás O si esta noche es la última vez que te pueda besar Desde entonces mi vida fue cambiando Ya no podía arrancarte del pasado No pude remediar enamorarme de tus manos Aquel descuido hizo que te amara tanto No imagino tu cuerpo entre sus brazos Me dijiste que en tu amor no había lazos Yo sé que no puedo meterme en vuestra historia Pero mi corazón da vueltas en tu noria Y yo no lo sabía Que tú nunca fuiste mía Yo no sé si por ti rompería las olas del mar Para escaparnos de aquí, lejos a otro lugar Yo no sé si podrías dejar todo atrás O si esta noche es la última vez Que te pueda besar Como quieres que adivine que en tu alma Llevas un hombre tatuado Como quieres que me olvide si hoy desgasto mis manos Borrando tu huella en mis labios Como quieres que adivine que en tu alma Llevas un hombre tatuado Como quieres que me olvide si hoy desgasto mis manos Borrando tu huella en mis labios Yo no sé si por ti rompería las olas del mar Para escaparnos de aquí, lejos a otro lugar Yo no sé si podrías dejar todo atrás O si esta noche es la última vez Que te pueda besar No sé si podrías dejar todo atrás No sé si podrías dejar todo atrás Gracias.